Estuvieron presentes la cúpula de la Policía Nacional Civil y el Presidente de la República. Durante la actividad las autoridades de gobierno detallaron que no se descarta la posibilidad que dentro de los ascensos de hoy pudiera ser nombrado el nuevo director policiaco quien reemplazara a Gerson Oliva. Durante la actividad se consultó al director de la Policía Nacional Civil Gerson Oliva sobre su destitución y que tenía previsto para su futuro. Es parte del proceso, posiblemente, bueno, hay ofertas y de repente pueda que de un momento u otro acepte o de repente emigre a otro país. ¿Cómo indica el ministro de Gobernación usted al igual que el director? ¿Quedan como asesores de la institución? Es algo que está ahí bajo una propuesta del señor ministro, pero vamos a darle. Según el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, los medios de comunicación indicó que los 331 elementos que fueron ascendidos tuvieron puntajes perfectos en la serie de actividades que han tenido durante los años que han prestado el servicio dentro de la institución policiaca. Bueno, y además de la compra de armas, el Ministerio de Gobernación está buscando evitar la ley de contrataciones para las cárceles con el fin, según el titular de esa cartera, de evitar más retrasos en la construcción de por lo menos cuatro centros de detención. Todos conocemos la situación compleja que se vive en materia de centros menales en todo el país. Por supuesto, está colapsado el sistema y se está pidiendo esta, bueno, vía para poder construir estos lugares para los reyes. Construcción y equipamiento de cuatro cárceles en el país es otra adquisición que el gobierno analiza e incluir dentro del paquete de compras por excepción. Además del armamento, las autoridades dijeron que por tratarse de seguridad nacional se harán otras compras sin el proceso normal de la ley de compras y contrataciones como un leasing de cámaras de vigilancia y uniformes para la policía, ahora cárceles. Porque bajo ninguna circunstancia, en procesos normales, llegaríamos a construir nada, ¿verdad? Esto quiere decir que si bien nos fuera por un proceso de esos, estaríamos llevándonos primero el tema del diseño, luego la elaboración de los planos, luego la construcción de la obra y entonces probablemente dejemos para que el próximo gobierno decida si con lo que nosotros hicimos lo hace o no lo hace. Bajo este procedimiento, los penales estarían listos para albergar a 1.500 reos cada uno. La construcción sería en aproximadamente dos años, según López Bonilla. Como lo marca bien la ley de compras y contrataciones, es cuando es de interés nacional y de bienestar social. Y este es un interés nacional porque está dentro de lo que es la seguridad de los guatemaltecos. Así que está en esa discusión y van a presentar a mí los análisis y todos los estudios que ellos tienen en relación a cómo van avanzados con la construcción de las cárceles y ahí vamos a ver la decisión final si esto va dentro también del paquete de seguridad nacional para la compra por excepción. Al tratarse de un tema de seguridad nacional, el gobierno podría adquirir todo este paquete bajo la modalidad de excepción. Esto mediante un acuerdo que deberá ser firmado previamente por los ministros del gabinete. Y mientras tanto, el ministro López Bonilla sigue defendiendo la excepción en las próximas compras de la cartera de seguridad pública y asegura que el primer pago para las nuevas armas ascenderá a los 85 millones de quetzales. A defender la compra de armamento por excepción, el ministro de Gobernación llegó al Congreso cargado de justificaciones para la adquisición de 33.000 armas sin licitar, 4.000 agentes sin pistola asignada, 9 concursos fallidos y la delincuencia al alza son los principales argumentos. La compra por excepción nos llevaría a nosotros, y aquí quiero ser muy enfático, no estamos evadiendo nada de la ley de compras y contrataciones. López Bonilla sabe que no la tiene fácil en el Congreso, lugar en donde ya se solicitó una interpelación en su contra por el tema del abandono de la Policía Nacional Civil. La compra de armas podría aumentar la tensión en el juicio político. El presidente de la Comisión de Probidad lamentó la utilización frecuente del método por excepción. Es un mecanismo para evadir los procedimientos de transparencia y garantiza precisamente la contratación directa con personas afines al partido o lamentablemente familiares. La Contraloría de Cuentas emitirá un dictamen de los requerimientos técnicos para la compra de las armas, con el fin de evitar una compra a dedo. El día de ayer entró oficialmente la solicitud de la opinión técnica de las armas. Bueno, y el Ministerio Público iniciaba la ejecución de las exhumaciones en el cementerio municipal de Villa Canales en busca del cuerpo de Cristina Cicadiza. Como sabemos, estas acciones continúan, la situación es muy compleja, muy delicada. En este lugar, los fiscales han realizado la revisión de ocho criptas en las que han localizado cuerpos de menores recién nacidos y de un hombre. Y para hoy, tienen programado continuar con las investigaciones. Estamos a muy pocos días de que se cumplan los dos años de la desaparición de Cristina Cicadiza, que, bueno, se presume fue asesinada por su esposo, Roberto Barreda, principal sospechoso y se encuentra prójugo de la justicia desde hace más de un año. Debemos recordar que la situación sigue todavía con muchos interrogantes. Los niños, los hijos de Cristina siguen sin aparecer. Y, por supuesto, que esta situación sigue dando y revirtiendo de complejidad el resonado caso en el país. Y siempre en torno a este caso, amigas e integrantes de la organización Voces por Cristina promueven la colocación de listones en contra de la impunidad por este y otros casos de violencia que no han sido resueltos en nuestro país. Este día estarán en varios puntos de la ciudad capital, donde se concentra la afluencia de vehículos de seis y media a ocho de la mañana. Y por la tarde es de cinco a seis y media. Y lo harán los días miércoles y viernes. Más o menos se mueve una cantidad entre 400 a 500 desaparecidos al año que no sabemos si están vivos o están muertos. La colocación de listones Fusia es por la lucha de los casos que están impunes y que dio inicio por el caso Sicavisa. Sino porque realmente vivimos en impunidad. Y ya tenemos que entender que mientras no nos unamos y decidamos exigir todos juntos, las cosas no van a cambiar. Pero no es solo exigir, sino que también es involucrarse. Aunque la denuncia ha aumentado en un 30%, el resultado es apenas del 1%. En el 1% estamos teniendo un debate oral y público para que sea castigado el responsable. Entonces el esfuerzo que tenemos que hacer es todavía bastante grande. Este año se llevan más de 800 capturas de agresores puestos ante la justicia y se necesita más prevención. El día 6 de julio tendrán actividad en la Plaza de la Constitución a las once y media de la mañana. Invitamos a todas las personas que tengan familiares que hayan fallecido, que nos quieran acompañar con la foto de su familiar, que se unan con nosotros, porque ese día es exactamente lo que estamos haciendo con la campaña, una campaña en contra de la impunidad. Bueno, ellos van a seguir con este recorrido, por supuesto, a lo largo de varios días. Mañana estaremos con este grupo en vivo para que nos cuenten un poco más y que motiven, por supuesto, a la población con un tema que preocupa y mucho como este, ¿no? Definitivamente nos lo vamos a tocar por las calles, así que a seguir apoyando a esta organización. Bueno, hablando de las calles, ¿cómo está Calzada Rusbel a esta hora de la mañana? Se lo mostramos a continuación. Pues ahí está el panorama a esta hora, 16 grados la temperatura actual en la ciudad capital y estamos observando que está muy tranquilo el panorama a esta hora. Realmente sí, es muy temprano. Seis minutos han pasado de las seis de la mañana y vemos que la Calzada Rusbel está despejada, tranquila. De igual manera, sí, hay guatemaltecos que madrúan y que salen a conquistar las calles y avenidas desde muy tempranito, pero vemos que no hay ningún tipo de problema. Bueno, repasamos noticias nacionales y ahora sí vamos a poner otras noticias que son importantes. Preocupa mucho la salud de Mandela, cada vez es más crítico su estado. Dice que solo se está esperando ya que den el comunicado final, no hay posibilidades de recuperación. Hay especulaciones incluso de que ya está muerto, pero vamos a ver qué dice el comunicado oficial. Hay muchos seguidores, por supuesto, de esta noticia, pero hay muchos temas en el plano internacional. María René, contigo. Claro, bueno, en unos minutos Alejandro nos da esa información, pero nosotros vemos qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Porque ayer hubo una decisión muy importante por parte de la Corte Suprema de ese país. Parejas Gay de Los Ángeles dice se le vean decisión de la Corte, autoridades del Condado de Los Ángeles dicen estar listas para reanudar las bolas. En cuanto se enteró que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió ayer validar los matrimonios del mismo sexo en California al rechazar la proposición 8, Jorge Mellado le mandó un correo electrónico a su novio que se encontraba en Holando para decirle que ya se podían casar. Es un sueño hecho realidad, ya podremos casarnos y tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales, como los servicios de salud ahora que se viene la reforma del seguro social y también el seguro médico en ese país. En mayo del 2008 fueron autorizados en California los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero seis meses después fueron prohibidos luego de que los votantes aprobaron la proposición 8. Ayer la Suprema Corte decidió invalidar esa medida y dar luz verde de nuevo a las bodas gay, además de anular un apartado de la Ley de la Defensa del Matrimonio para otorgar beneficios federales a parejas homosexuales que contraigan el matrimonio. Y con esto se dice que es un gran triunfo para las personas homosexuales en Estados Unidos que ya por años habían luchado por tener los mismos derechos que las personas, que las parejas heterosexuales y con esta decisión ayer de la Corte Suprema en Estados Unidos se le da ya esos mismos beneficios, aunque esta decisión pues no viene a legalizar el matrimonio gay en todo Estados Unidos, eso ya es decisión de cada estado, tampoco las prohíbe, pero sí lo que dice es que en los estados donde se dan estos matrimonios, esas personas tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales y así los mismos derechos también en todo el país, sin embargo no significa que queda aprobado el matrimonio gay en todo Estados Unidos, pero sí fue una decisión muy importante que tomó ayer la Suprema Corte en Estados Unidos, una decisión que este día varios grupos activistas están celebrando. Con esto pasamos con Alejandro y vamos a ver qué más ocurre en el mundo. Gracias María René, retomamos el tema de Mandela porque familiares, amigos y población en general se encuentran preocupados por el estado de salud del expresidente sudafricano que se encuentra recluido en el hospital Pretoria. En dicho centro asistencial se pudo observar que en dos ocasiones llegó a visitarlo ya su ex esposa, su ex esposa, Whitney Mandela, mientras que desde la oficina del presidente Jacob Zuma, se anunciaba que los médicos estaban haciendo todo lo posible para garantizar la recuperación, el bienestar y la comodidad del líder de 94 años. Los manifestantes continuaron en las calles de Brasilia, en donde los inconformes se enfrentaron con agentes de la policía de Brasil, que tuvo que realizar un lanzamiento de gases lacrimógenos para dispersarlos frente al Congreso Nacional. Durante las protestas, que en un principio eran pacíficas, los manifestantes exigían eliminar los actos de corrupción y mejoras en los servicios públicos, luego esto que el Congreso cedieran algunas de sus principales demandas. Durante una conferencia de prensa ofrecida en la capital de Malasia, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño anunció que no habrá una rápida decisión por parte de su gobierno para conceder un asilo político al excontratista de inteligencia de Estados Unidos, Edward Snowden. El canciller comentó que para tomar una decisión sobre el caso de Julian Assange, el gobierno le tomó dos meses y no esperan que la misma se realice pronto. Snowden, acusado por el gobierno de Estados Unidos por tres delitos graves, entre ellos dos bajo la ley, el espionaje está esperando esta decisión. Son las seis con doce. Vamos a hablar del deporte a esta hora de la mañana. Ayer dábamos a conocer justamente cuándo arranca el nuevo torneo, dos y tres de agosto, la fecha ya dispuesta para esta nueva etapa del fútbol nacional. Y tenemos que hablar de los rojos, que por supuesto se están preparando con todos. Ha buscado un momento importante el director técnico para poder rearmar toda una estructura y por supuesto ellos preparándose para llevarse a este torneo, según decían. Gracias por ver el video.